Ni las que hizo Rato ni las que repitió Goyri Golzarri. El informe del Banco de España dice que las cuentas de Bankia de 2011 que presentó su expresidente Rodrigo Rato y las que después reformuló su sucesor, José Ignacio Goyri Golzarri, no reflejan la imagen fiel de Bankia y su matriz BFA. Lo explican los peritos en el informe para el juez instructor del caso Bankia, Fernando Andreu. En los dos casos hay ajustes de importancia material no contabilizados En el balance elaborado por el equipo de Rato, los peritos critican la pésima calidad del seguimiento del riesgo del crédito. Las cuentas de Bankia no cumplen la normativa del Banco de España por la existencia de errores contables, unos errores que aparentaban un beneficio cuando en realidad el banco perdió 1.800 millones. En BFA no están bien anotados los ajustes que provocarían un resultado con unas pérdidas de 4.500 millones frente a los 30 declarados. En las que hizo después Goyri Golzarri, los expertos ven incorrecto el ajuste de los activos fiscales de la matriz y los saneamientos dicen que tampoco cumplen la normativa por errores en carteras morosas y riesgo inmobiliario.